Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar de un tema que se llama eutanasia, sobre la legalización de la eutanasia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto de médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. La eutanasia acaba con una vida enferma. Esta acción sobre el enfermo, con intención de quitarle la vida, se llama, se amaba y se debería seguir llamándose homicidio. La información y conocimiento del paciente sobre su enfermedad y su demanda libre y voluntaria de poner fin a su vida. El llamado homicidio asistido no modifica que sea un homicidio, ya que el que se propone entre en grave conflicto con los principios rectores del derecho y de la medicina hasta nuestros días. La situación actual, la eutanasia es un acto que busca provocar la muerte a una persona enferma que conlleva graves consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas y políticas. Su despenalización modificará en su propia raíz la relación entre las generaciones y los profesionales de la medicina. Igualmente, en los casos en los que la eutanasia es solicitada por el enfermo, existe un grave problema ético porque se trata de una derrota social y profesional ante el problema de la enfermedad y la muerte, los casos extremos y la autonomía personal siempre aludidos por los partidarios de la eutanasia por su despenalización no deben generar leyes socialmente injustas que enfrentan el deseo individual con el ineludible deber del Estado a la protección de la vida física de cada ciudadano. ¿Qué es? ¿Qué es y en qué consiente la eutanasia? La muerte fácil o sin dolor o la terminación intencional de la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o dolorosa a solicitud de la misma. También se llama muerte por piedad. La etnológicamente hablando, oetanasia significa muerte apaciable o muerte sin sufrimiento físico favorecido por otros. Es antónimo de cacotanasia. Características y objetivo. La oetanasia se puede dividir entre pasiva y activa. La diferencia está en que la activa es cuando se mata a una persona enferma o enferma de muerte con ayuda de medicina y médicos, por ejemplo con una inyección de algo, y que lleva a la muerte del paciente. La pasiva es, por ejemplo, que se apaga la máquina de oxígeno y se deja de ayudar y así también el paciente muere. El objetivo de ese movimiento es cambiar las leyes de los países para que acepten la oetanasia o cambiarlas de la forma, las leyes, para que se puedan realizar. Acá les dejo uno. Tengo aquí una mapa que lo voy a agregar en el video. Pero en una mapa mundial donde está permitido la oetanasia activa y suicidio asistido, por ejemplo, Canadá, Colombia, España y creo que eso es Luxemburgo. No, Holanda y Nueva Zelandia. El suicidio asistido está permitido en Estados Unidos, Alemania y Australia. Y el resto de los países de este mundo es el acto permitido en algún de sus estados. Está increíble, ¿no? Ejemplos. El informe Remmelink sobre la práctica de la oetanasia en Holanda arroja a la luz mil muertes anuales por oetanasia involuntaria sin consentimiento en los 1990. Estos mil pacientes o etanasiados se convierten en mil poderesísimas razones para oponerse a la oetanasia activa. Otros ejemplos. La acción T4 se llama a partir del año 1943 en clínica psicátrica pacientes que eran discapacitados o tenían enfermedades psicológicas. La acción 14F13 se llama en el CATSET, en el campo de concentración en las instituciones de T4, donde mataron los pacientes y los internos. La acción Prant fue de los pacientes de la psiquiatría y hospitales donde también han matado los pacientes. En cuanto a la posesión de la iglesia, la iglesia es pro vida. La acción o eutanasia es declarado como homicidio. En cuanto a la Biblia dice que no matarás, no podemos matar a nadie. Y así lo dice en Éxodos 20.13, no matarás ni a los enemigos. Jesús nos dijo lo siguiente en Mateo 5.43-44, Dios es el dador de la vida. Nosotros no decidimos el fin, sino es en su tiempo. Así que, Señor los bendiga grandemente en ese día. Un saludo de su pastor Stefan Bissina.